Ok, quiero agradecer el apoyo de toda mi bandita Me siento bien padre estar participando en un aniversario más de mi amigo Sonido Travieso Quiero saludar a todos los pequeños sonideros Al famoso Ruxo, gracias por el apoyo Saludos super especiales a los guerreros de la providencia Sección 5B, para el taquero, místico, gorra Y todas las princesitas W Y todas las estrellitas W Ok Por allá vimos a todos mis adicados Y queremos dedicarle a continuación a este tema Lo tocamos en su aniversario El tema nos dice Tú ya lo escuchaste Y el tema nos dice La cumbia, la cumbia de los pequeños sonideros Vamos a bailar Con ritmo y con sabor Saludos para ese che, todos los amigos Terra Loco, hoy con el Chivo Mayor Para todo el club Curcio María Organización Sperry Pequeños Gonzá Pati Loco Niñas Fantasma Hoy siempre con El Chivo Mayor Esta parece boli Gracias por el apoyo Saludos Organización Consentidos Organización Consentidos Consentidos de la noche Hoy Con el Chivo Mayor Mi carnalito César Esta es La cumbia De los pequeños sonideros Con ritmo y con sabor Para mis chamacos El Archubia Tigre El Mamato Esta para el Negro De Santana S.H.U. Ellos son Toda la Supermanía Ese soy yo Para todas las bandas unidas 2007 Hasta 2011 Niños Forever Club Murciomanía Pati Loco Niña Fantasma Para todos los pequeños bonsai Niños Crazy Boli Coti Ahí está ese pelón Hoy siempre con El Chivo Mayor Para mis ahijados Hermandad Inglesa Edgar Desde San Cristobalito Toluca Hoy siempre con Sonidos Pernic Siempre y para siempre Clavi Loco Locos Locos Tío Gracie Ahí está el Chispa Zambos Y ese camello Hoy con el Chivo Mayor Porque hemos hecho historia En el 2005 Buscamos ser una leyenda Esos Pati Loco Hermes Chato Pila S.Logan Y mi carnalido El Talibán Hoy con el Chivo Mayor No venimos con temor Mucho menos con miedo Venimos buscando La señal en el cielo Organización y corregir Niños Galleta Lola Chispa Disponer Peter Cruzito Dino y Red Pío Hoy siempre Para todos los Bacari Loco 100% Sonidero Esta es La Cumbia De los Pequeños Sonidero Para mi gran amor Brenda El Freucet Triple S Leta Y ese Don Gato Con ritmo y con sabor Esto es Sonido Spermic No hay tristeza Ni progresa Organización Sexy Loco Por naturaleza Con el Chivo Mayor Para toda la función manía San Pablo Topán Es el famoso bebé Ahí está para mis carnalitos Pati Loco Club Función Manía Niñas de la 2 Gracias por el apoyo Para los inglesitos plus Beto Luis S. Dextre Y mi carnalito el chino Agoniza el tema Agoniza y se va Ok Queremos recordarles que en esta ocasión También venimos a cubrir este evento Fotos y videos Los podrás encontrar A partir del lunes En www.organizacionespermic.com